Si supieras lo que estoy sintiendo, si supieras lo que estoy sufriendo Solo una palabra tuya, llenaría mi corazón, una mirada tuya, una sonrisa, escuchar tu voz Es todo lo que te pido yo, solo un poquito de voz Lo que hoy yo siento, no tiene nada de mentiras Son tan solo palabras de amor, es mi verdad, es mi realidad Solo quiero decirte palabras de amor Solo puedo decirte palabras de amor Si supieras lo que estoy sintiendo, si supieras lo que estoy sufriendo Solo una palabra tuya, llenaría mi corazón, una mirada tuya, una sonrisa, escuchar tu voz Es todo lo que te pido yo, solo un poquito de voz Lo que hoy yo siento, no tiene nada de mentiras Son tan solo palabras de amor, es mi verdad, es mi realidad Solo quiero decirte palabras de amor Solo puedo decirte palabras de amor Y a la familia Medina Gracias 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 por ver el video.